¡Felicitamos a un fan que está sentado en la sección 140! ¡Felicitamos a un fan que está en la sección 140! ¡Felicitamos a un fan que está en la sección 140! ¡Felicitamos a un fan que está en la sección 140! ¡Felicitamos a un fan que está en la sección 140! ¡Felicitamos a un fan que está en la sección 140! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Kevin, give me your camiseta. I want your camiseta. Kevin, give me your camiseta. Kevin, give me your camiseta. ¡Suscríbete! 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 la selección pero para Televisa Deportes Network se ven muy diferentes, están bien acabados estábamos en el puro lugar aquí van a salir, aquí van a salir los jugadores ven, ven, ven por favor si no debí haber hecho lo que me dijiste Sí. ¿Te gustó el partido? Sí, estuvo bueno, me gustó. Mil likes y dos más. Sochoa me firmó Big Buffanda. Mira. ¿Quién está todavía ahí? Espérame. ¿Quién está todavía en las porterías? ¿Ya viste? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿De veras? ¿Ahí están los jugadores, amor? Sí. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Qué. Gracias por ver el video.